Fue aprobada la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para el personal de primera línea del sector salud y personas vulnerables, según lo explicó el gerente de salud Javier Ramírez, que resaltó que para esta tercera dosis no necesariamente será del mismo laboratorio. Fue aprobada a nivel mundial una tercera dosis. Acá lo que tenemos que recalcar es que esta tercera dosis, primero nuevamente es para el personal de salud que está en contacto directo con los casos, vamos a decir, moderados o graves en UCI. Y en segundo lugar, para las personas que tengan mayor riesgo, estas son con comorbilidades, personas que tengan cáncer, ¿por qué? Porque estas personas su sistema inmunitario de defensa es muy limitado, entonces estas personas necesitan una tercera dosis. Ahora, lo que hay que ver acá es que la tercera dosis puede ser de cualquier vacuna. No olvidemos, no seamos selectivos en decir una u otra vacuna. Está bien establecido. La vacuna que tenemos en nuestra región, por ejemplo, Sinophar o Pfizer, tienen la misma efectividad por encima del 90% de protección. Entonces, eso también está sucediendo en nuestra población. Nosotros estamos vacunando con Sinophar y Pfizer y algunas personas no están acudiendo a los puntos de vacunación buscando que puedan tener la vacuna Pfizer. Y la, por ejemplo, la vacuna Pfizer sí la hemos utilizado en los mayores de 50 años, que son los de mayor riesgo, y también en la población de 12 a 19, que sí está establecido para esas poblaciones. Según explicó Javier Ramírez, en la región existen aproximadamente 14.000 profesionales del sector salud, los que recibirán esta tercera dosis en el mes de noviembre. Nosotros como personal de salud a nivel regional, somos 14.000 personas entre las instituciones, no solamente el MINSA, sino también el Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Cuándo se va a iniciar este proceso en la región? Esto probablemente va a ser en el mes de noviembre todavía. Recordemos que tenemos que cerrar las brechas, tenemos que cumplir con la población de 20 a 29, y seguramente en el mes de noviembre todo está de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que puedan llegar a nuestra región. ¿Ya les han alcanzado la nómina? ¿Les han pedido esta nómina? No todavía, pero la nómina ya existe, porque existe el antecedente de la primera y segunda dosis del personal de salud, tenemos el antecedente de las Fuerzas Policiales, Fuerzas Armadas, los de limpieza pública, el serenazgo. Eso ya está en un sistema, entonces la asignación prácticamente de esa vacuna también va a ser con nombre propio. En la región, lamentablemente, 15 profesionales de la salud perdieron la vida, por lo que resaltó la medida de proteger a quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia. Y a nosotros, lamentablemente, en toda la pandemia hemos tenido 15 personas de personal de salud fallecidos. Dentro de estos, sin embargo, acá recordar que la cantidad de enfermos graves y hospitalizados, voy a decir así, cuando hemos terminado la vacunación, no solamente del grupo de salud, sino de todos los grupos etarios, las personas que están enfermando con casos moderados son las que tienen una sola dosis de vacuna o no tienen ninguna vacuna. Entonces, la importancia acá es recalcar que el único medicamento válido contra el coronavirus es la vacunación.